Un parazo de mis montes, relicario de mis sueños. ¿Qué haces sola y apartada de cuántos bien te creemos? Me distrajo. ¿Qué es eso? ¿Lloras? ¿Qué le pasa a tus ojuelos? ¿Por qué llorar? Llámele mío. Ríe en tus labios. El ceño de tu frente es camiloso. Suspira mudo tu pecho y adivino si me engañe que gime tu pensamiento. Te engañas, Vidal. Te engañas. Si yo me engaño, me alegro. Si tú me engañaras, Luisa, mejor sería no verlo. No me quieres. ¿Me lo dices? Te quiero cuanto te debo. Que no me otorga el deber lo que pido al sentimiento. ¿Dudas, pues, de mi cariño? No dudo, pero sí temo. Deja temores y déjalo dudoso por lo cierto. Tú serás toda mi vida. Lo demás habrá muerto. Habrá muerto lo demás. Lugoy vive en tu recuerdo. No le temas a ese enemigo que aspira a su último aliento. Venga, alegría. ¡Venga, cantad, que dancen los extremeños, que beban, que se diviertan, que cuentan y valen un cuento. Y alégrate, corazón, que quiero verte contento. Es a nosotros. El ama, que como tiene buen genio, quiere que todos canten al son de los tones nuestros. ¡Eh, amiga, lilla! ¡Vamos, vení todos! Que baile en la danza del celandeo. Eso no es de mi parroquia, pero yo pronto lo aprendo. ¡Bomba! ¡Eh, esa bomba es mía! De rodillas y a tus pies te pido un baile. De bailero. Porque estos del celanderos aprenden un dos por tres. Bailemos, gácela mía, cual pluma que lleva el viento. Y olvida de tu convento la triste cárcel. Sombría. El celanderos se ha muerto y no viene bien le dio por él. El leño de la celanda es a quien le corresponde. Que con el celanderos de la verdad, que con el celanderos de amor que se va. Hace el soldadito cuando volverá. Pobrecita, no me aguanto llorará. ¡Bomba! Javier. Aunque me cueste la vida, vengo a implorar tu clemencia. Tanto me da que me maten, como morirme de pena. ¡Vete, Javier! Para siempre. ¡Vete, Javier, y no vuelvas! ¡Basta! Vidal, es un loco. Es inútil. Yo dictaré la sentencia. ¡Bomba! Contra el amor no hay quien pueda. Tú con el alma concedes, mientras con la boca niegas. Porque las raíces hondas, ningún viento se las lleva. ¿No me quieres? ¡Me lo dices! Bien me lo has dicho, Morena. Seré tu esposa. No. Mañana no quiero que lo parezca, y estemos uno del otro más lejos cuanto más cerca. Vete. Vete con él. De la casa toma tu ajuar y tus prendas. También va mi corazón contigo. Mas no le temas. Que un corazón que perdona no es una carga que pesa. Adiós, Vidal. Dios te ayude. Adiós, Luisa. Y así sea. Dele a usted un último beso. ¡No! No lo intentes siquiera porque se llega a besarla. ¡Mira! ¡Mira! ¡Que no te la llevas! ¡Marchaos! ¡Dejadme solo! ¡Marchaos a la faena! ¡Marchaos a la faena! ¡Ahora! ¡Sin mi morena! ¡No sirvo ya para nada! ¡Ah! ¡Ah!